Como en aquellos tiempos de nuestra juventud Mi corazón añora, mi corazón de rosa Yo aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Que Dios te guarde para mí eternamente Pues me ha de separar de ti, solo la muerte Amor como este jamás ha de existir Ya nuestro pelo negro, de blanco se vistió Ya nuestros hijos vive la juventud hermosa Yo aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Que Dios te guarde para mí eternamente Pues nadie hace parar de ti, solo la muerte Amor como este jamás ha de existir Ya nuestro pelo negro, de blanco se vistió Ya nuestros hijos vive la juventud hermosa Yo aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Yo aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Te canto esta canción Para que recuerdes bien Los momentos que te di, los momentos que te di Y que sin ti los olvidé Pensando que solo, tú me diste felicidad Recordando que tal vez, a su lado tú estarás Te canto esta canción Y busca en tu corazón Un momento de ternura Combinada con amor El cielo no ve tu cuerpo Y no mira tu interior Tu mirada, tu sonrisa No le importa a él, ya no Él no sabe Que tu amor Es el mío De nadie más Tú me diste Tu corazón Tu ternura Tu ternura Y tu pasión El tesoro Del amor Que conmigo Por siempre Vivirá El tesoro Ve tu cuerpo y no mira tu interior Tu mirada, tu sonrisa, no le importa a él ya no Él no sabe que tu amor No es el mío, de nadie más Tú me diste tu corazón Tu ternura y tu pasión El tesoro del amor Que conmigo por siempre vivirá No es el mío, de nadie más No hay nada más difícil que olvidar a quien amé Y es mayor este dolor al saber que ya mintió No hay nada ya que hacer Cada quien con su caracol No me digas más Ya se acabó No me importa más ni menos Ni me importa dónde vas No me digas que te marchas Ya no me digas adiós No No siento que tú te vayas Pues es Es lo que tú ya deseabas No me importa si te quedas No me importa si tú sufres No me importa si te vas No me importa si te vas No hay nada ya que hacer No hay nada ya que hacer Cada quien con su caracol No me digas más Ya se acabó No me importa más ni menos Ni me importa dónde vas No me digas que te marchas Ya no me digas adiós No 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 siento que tú te vayas No siento que tú te vayas No siento que tú te vayas No 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 siento que tú te vayas Pues es, es lo que tú ya deseabas No me importa si te quedas, no me importa si tú subes No me importa si te vas No me importa si te vas Verás que no he cambiado, estoy enamorado Tal vez sigo aún que ayer Quizás te comentaron, ya solas me miraron Llorando tu querer Y no me da vergüenza Que aún con la experiencia que la vida me dio A tu amor yo me aferro y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar De qué manera te olvido, de qué manera yo entierro Eres mi cariño bonito, que a diario atormenta a mi corazón De qué manera te olvido, si te miro en cualquier gente Si tú no quieres sin verme, porque te conviene callar nuestro amor De qué manera te olvido, de qué manera yo entierro Este cariño maldito, que a diario atormenta a mi corazón De qué manera te olvido, de qué manera te olvido, si te miro en cualquier gente Si tú no quieres sin verme, porque te conviene callar nuestro amor ¡No a ti affisit! ¡No a ti affisit! ¡No a ti affisit! Una, si otra vez me encontrarás en tu sendero Si hubieras te he extrañado Y todo a pesar de tu engaño Y aunque quisiera olvidarte no podré Tú fuiste la primera que despertó en mí el amor Y todo te entregué sin condición Hoy dime de qué manera olvidas tú Dime cómo arrancas de tu pecho una ilusión Si hubieras te he extrañado Y todo a pesar de tu engaño Y aunque quisiera olvidarte no podré Tú fuiste la primera que despertó en mí el amor Y todo te entregué sin condición Hoy dime de qué manera olvidas tú Dime cómo arrancas de tu pecho una ilusión Tú fuiste la primera que despertó en mí el amor Y todo te entregué sin condición Hoy dime de qué manera olvidas tú Dime cómo arrancas de tu pecho una ilusión Dime cómo salo esta herida Déjame ver si estoy llorando Y es que sigo procurando Yo con sueño estoy buscando Quiero estar solo con mi dolor Si me enfoque a solas voy llorando Y es que estoy de pronto Y es que estoy de pronto recordando A un amor que no consigo olvidar Y es que sigo procurando En cada marido En cada marido Pues el llanto le hace bien a nadie Si has subido perdiendo la calma Y yo quiero olvidar que tu amor Ya se fue Y ya estaré Si me refiré Y estoy llorando Y es que a solas voy sacando La luz tal que a qué hora vive en mí No me pida ni una explíces Y es que no había ya en mi corazón La felicidad que ya perdí Y ha dejado en este mar de llanto Sentiré que no te quise tanto Y quizás me olvidaré de ti Si me ves, te estoy llorando Y es que a solas voy sacando La nostalgia que ahora vive en mí No me pidas ni un excluido así Si es que no ha de hallar mi corazón La felicidad que ya perdí Y ha dejado en este mar de llanto Sentiré que no te quise tanto Y quizás me olvidaré de ti ¿Qué tiene esa mujer? Que se va y me deja el corazón partido No te quise tanto La vi para mí Con la tristeza que ella que llevaba Y su corazón bueno La vi llorar Se fue como si nada Sin que le importara Y que me dejaba Y lo más triste es que No me detené antes de que se fuera Iba llorando y llorando Todo el pan grande Y solo la desrosada Nunca le dije nada Y que yo la amaba Que era mi ilusión Yo quisiera decirle Que mi amor por ella Siempre le fue bien Ok mis amigos de Tiempo 4 Gracias por tocar mi música Y mis canciones Soy Armando Salas El vocalista de grupo Comando La vi partir Con la tristeza que ella que llevaba Y su corazón bueno Y su corazón bueno La vi llorar Eso fue como si nada Sin que le importara Y que me dejaba Y lo más triste es que No me detené antes de que se fuera Iba llorando y llorando Todo el pan grande Y solo la desrosada Que nunca le dije nada Y que yo la amaba Que era mi ilusión Yo quisiera decirle Que mi amor por ella Siempre le fue bien No me detené antes de que se fuera Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Suicida 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 Lo que tú haces con él He sufrido tanto la traición que ella ha hecho a mi corazón Y eso me duele Pero sabes una cosa, aún con su engaño yo no le guardo rencor Con mi llanto y en mi triste soledad solo te pido que le des felicidad La débil voz que me queda se está acabando Ya me olvidé de vivir solo de tanto sufrir Ya me olvidé de vivir solo de tanto sufrir